Personificó el cine de autor en España. Su infancia durante la Guerra Civil Española lo marcó e influyó profundamente a lo largo de su carrera cinematográfica. Es el aragonés Carlos Aura, que también tiene un lugar en el acervo de Canal 22. Mi relación con el cine en mi infancia o en mi niñez era, claro, como siempre, espectador nada más. O sea, nunca pensé yo, ni siquiera en la adolescencia, nunca pensé yo que iba a dedicarme a esta profesión, por llamarla así, de hacer películas. Carlos Aura se dedicó a la fotografía, también exploró la escritura, fue corredor de motocicletas y dirigió una imprenta, hasta que encontró su verdadera vocación, el cine. Empecé a hacer documentales por mi cuenta, me compré una cámara, pero sin pensar nunca en hacer más que cosas mías, personales. Y mi hermano me dijo, ¿por qué no ingresas en la escuela de cine? Y yo, bueno, pues qué es eso, no sabía lo que era. Entonces ingresé como director de cine y saqué las mejores notas y aquí estoy. Su ácida visión de la burguesía española bajo la dictadura franquista le inspiró una serie de extraordinarias películas interpretadas por su musa y compañera, Geraldine Chaplin. Como Peppermint Frappé, Galardonada con el Oso de Plata, El Jardín de las Delicias, Ana y los Lobos o Cría Cuervos. El cine es paralelo a la vida, ¿no? O sea, que lo que yo, el cine de alguna forma me refleja, o sea, estoy reflejado yo en el cine que hago, ¿no? Entonces, claro, desde que yo empecé a hacer cine, en el año 59, eso es, con los golfos, hasta ahora, pues he hecho, pues no sé, cerca de 30 películas y han pasado muchas cosas, han pasado muchas cosas en mi país, En la época del franquismo, pues claro, hacíamos un cine más militante, más político, se puede decir, aunque yo nunca he hecho un cine político. La trilogía El amor brujo, Carmen y bodas de sangre tocó algunos aspectos culturales y costumbristas de España. Saura muere en Madrid el 23 de febrero de 2023. Noticias 22, José Antonio Hernández.